PODER PELEAR POTENCIAL AL ALCANCE DE SUS MANOS DEMITIR QUE PODAMOS HACER COMPARATIVAS EN ESPAÑOL DE PODAMOS HACER COMPARATIVAS EN ESPAÑOL DE LOS PRODUCTOS MÁS RECIENTES DE PARTE Entonces aquí tenemos que nos está llegando el nuevo TREO 755P Próximamente lo estaremos analizando a detalle Veo también que la caja nos trae de regalo un cargador Un cargador para auto, para el TREO Y también nos trae una cartita que leeremos posteriormente Y bueno, aquí ya pueden ver ustedes el equipo con el TREO Perdón, con el cargador ¿Qué es lo que trae la caja? Bueno, pues ya lo verán ustedes con más detalle próximamente Porque es probable que en estos momentos Este Abraham recibiendo una caja igual Si no es que ya la habrá recibido Y pues ya quedé con él Que a él le va a corresponder explicar Pues ¿Qué es lo que trae adentro La caja, no? Aquí pueden ver ustedes el primer encendido del teléfono Y ahorita a continuación como saben Nos va a pedir que lo calibremos Para no ser tan corto este capítulo Ustedes se imaginarán lo alucinado que ahora está Una vez calibrado Pues pueden ver ustedes Que de la red Puede agarrar Pues ya la fecha Vamos a quitarle Esta cubierta Que trae Si no, pues vamos a estar igual que Lo que hace Maggie Aquí pueden ver ustedes con claridad La fecha y el día de hoy Ok Ustedes nos piden la calibración Es muy similar a la de 700P Y la de 680 Y bueno, lo demás Ya nos este Nos contará Nos contará Abraham Por lo pronto Pues una rápida y breve comparación Por ejemplo, con el 3.680 Ustedes pueden ver Los tamaños Como están los costados El 680 con SD El 755P Con mini SD Y trae el infrarrojo a un costado La cámara aquí Yo suponía Que el color azul Era del mismo acabado que el 680 Sin embargo Estoy viendo que es El mismo acabado que tiene Además que un poquito Ligeramente más claro Que el que trae El 750 En este caso Que es el D De Vodafone Estén ustedes pendiente Que pronto Pendiente Perdón Que pronto Les iremos trayendo Más novedades De lo que trae Este 755P Para despedirnos En estos breves 5 minutos Del unboxing Pueden ver Ustedes aquí Una comparación Con la pantalla De un 650 Con antena recortada Y con Yo le digo Su hermano gemelo Porque en realidad Tiene una nariz De más Que es la antena Y tiene unos acabados Un poquito diferentes Estén ustedes pendientes Y ya saben ustedes Que aquí En PDA México Poder PDA Y Poder PDA TV Siempre con lo más Nuevo Para ustedes Estén pendientes Y Abraham Te paso la estafeta Ahora a ti Te corresponde Terminar El unboxing